Aloha amigos, bienvenidos a Cyberpunk. En este vídeo os enseñaré la ubicación exacta de ropa legendaria que podéis conseguir de forma totalmente gratuita y sin necesidad de enfrentaros a ningún enemigo. Pues bien, vamos allá. Los primeros dos objetos se encuentran en el distrito de Santo Domingo. Para conseguir la chaqueta legendaria usad el viaje rápido al Munecar y Jerez. Y luego seguid el camino marcado en blanco en el mapa. Cuando lleguéis ahí os encontraréis el cuerpo de dos policías muertos en el suelo y también un par de coches de policía. Dos de ellos van a llevar la chaqueta legendaria que es de color azul. Yo ya la recogí sin grabar en su momento y por eso ahora no me aparecen. Pero aún así os la enseño, así es como luce nuestro personaje. Vale, pues vamos a por el segundo objeto, las gafas de aviador. Estas gafas se encuentran muy cerca de la ubicación actual, de modo que podéis usar el mismo viaje rápido al Munecar y Jerez en Santo Domingo. Desde ahí solo tendréis que seguir el camino que os indico y llegaréis a un campamento de vagabundos. Atravesad el campamento de vagabundos y veréis el cadáver de una chica encima de una colchoneta. Esta chica es quien lleva las gafas legendarias que podéis recoger del cadáver y así es como lucen en el personaje. Vale, pues el tercer objeto se encuentra también en el mismo distrito de Santo Domingo, aunque un poco más a la derecha en el mapa. Podéis usar el viaje rápido a Mirador Tama para acercaros lo máximo posible. Luego seguid el camino que os indico hasta esta curva en la carretera. Cuando lleguéis ahí, de nuevo vais a encontraros con dos coches de policía y unos cadáveres en el suelo. Uno de ellos es quien lleva los pantalones legendarios. Los pantalones lucen así en nuestro personaje. Para el cuarto objeto vamos a ir al desierto situado a la derecha de Santo Domingo. Ahí encontraremos las botas legendarias. Usad el viaje rápido al Hotel Sunshine y tendréis que seguir el camino hasta esta encrucijada. Cuando lleguéis os encontraréis una gasolinera abandonada. Tendréis que dar un rodeo y encontraréis una especie de búnker. Dentro del búnker vais a encontrar unos cadáveres y uno de ellos lleva equipadas las botas que lucen así en nuestro personaje. Finalmente para los últimos dos objetos vamos a ir al desierto situado en la parte más inferior del mapa. Ahí encontraremos una camisa interior legendaria y un gorro legendario. Podéis usar el viaje rápido al motel Tango Tours. Desde ahí seguid el camino hasta llegar justo en el punto blanco que os indico en el mapa. Una vez lleguéis al punto mirad hacia la izquierda y vais a ver una furgoneta parada en medio del desierto. Acercaros a ella. Si os acercáis a la furgoneta y dais un rodeo vais a encontrar un hombre en el suelo que es quien lleva esta camisa interior legendaria. Y ya por terminar, si seguís un poco más adelante vais a ver una especie de estructura en el mapa. Dirigios hacia allí. Encontraréis una torre que tendréis que escalar hasta la cima. Tras subir las escaleras vais a encontrar un maletín justo enfrente. En este maletín se encuentra el gorro legendario. El problema es que se necesita activar alguna misión para que aparezca. No es mi caso pero podéis probar suerte vosotros mismos ya que a lo mejor ya la tenéis activa. Pues nada chicos, espero haber sido de alguna ayuda. Si es así podéis darle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.